Dicen que solo somos carne o bendiga a Dios Dicen que existe un alma y ya sé, no sé qué creerás Y hay un lado oculto dentro de mí, el lado oculto que siento aquí, el lado oculto Sabemos mucho y poco de un mundo lejos de aquí Solo una vez, un cuerpo distinto, ¿acaso eres un juego divino? Y hay un lado oculto dentro de mí, el lado oculto que siento aquí Recemos juntos por los dos y de valor, camina lento que después vendrá el horror Y hay un lado oculto dentro de mí, el lado oculto que siento aquí A ver, siento que puedo estallar Hay un agujero negro dentro de mí, algo que se apodera, algo que me espera Algo que yo siento, algo que en mi cuerpo no hay Y hay un lado oculto dentro de mí, el lado oculto que siento aquí, el lado oculto, el lado oculto, el lado oculto, el lado oculto El lado oculto dentro de mí, el lado oculto, el lado oculto, el lado oculto El lado oculto aquí, el lado oculto, el lado oculto, el lado oculto, el lado oculto